oye que por cierto nosotros hablando de que jovita el show que fue un programa que fue el primer programa que yo tuve de televisión en el hace 10 años el único 2011 el único sí no no tuvimos sochis life que pegó más después de maría pegó más después de maría porque lo repitieron y tuvo más ratings en la repetición mucho más rica los sochis life wow sí me acuerdo ahora nosotros en el 2010 hicimos un programa de televisión que se llama que jovita el show obviamente yo me llevé a toda mi familia a traer para allá a mi mamá a mi hermana a vega a roda a todo el mundo o sea faltaba cabrón mi abuela y los perros a casa entienden a lo que te estoy diciendo todavía me acuerdo la caravana que nos pusieron a hacer yo porto la 65 como yo y la gente saliendo del caporal saliendo de huevo como el bq saliendo de como que un carajo ese cabrón y tipo que hicieron como si fuera un político yo recuerdo que diseñé esa campaña con luisa que era el productor también pero fíjate yo quiero hacerle un llamado jose cancela que todavía sigue siendo presidente de telemundo bien cool con nosotros no es una dama eso es un caballero y mi pana pero en aquel momento no sé si era mi pana y te voy a explicar porque ya un llamado jose cancela el presidente de telemundo cuidado no como cuidado yo se lo puedo decir por texto no tengo problemas tengo miedo se cancela sin mi pana y es chulísimo pero y es rebelde como yo le gusta escribir tweet en momento clave pero y post en facebook ok pero en aquel momento cuando el programa y esto es para que la gente entienda nos pone un programa de televisión a competir con el canal 4 en puerto rico y univisión en aquel momento univisión tenía don francisco el sábado el programa era sábado por las noches con el horario de don francisco que lo tenía univisión y guapa tenía pegado pero pegado el patrón del malo o sea sí sí pablo la serie de pablo escobar cuando te dice me dice mira molu tenemos queremos contraprogramar y entendemos que podemos ganar contigo molu y con tu grupo de trabajo vamos a hacer el programa que oíte el show que saluda soraya sánchez que también toda la vida ha creído en nosotros y ha creído mucho en mí siempre así que te envío un beso y un abrazo que era la productora de que joyita el show no sé si ella quiere que ellos lo vuelvan a repetir pero no sé si ni siquiera lo tiene en su resumen yo ya lo saco pero este papi papi te vamos a meter en telemundo contra pablo escobar y contra don francisco ellos pensaban que nosotros íbamos a hacer cosquillas esos cabrones papi fíjate cuando yo analizó los números de que joyita el show en aquel momento sacamos siete ocho nueve hasta once puntos llegamos a sacar hay programas hoy que sacan eso diez y once puntos y se lebran y se lebran prime pero en aquel momento la televisión se vea mucho más diez años atrás las redes sociales no estaban tan calientes también hay que tomarlo en consideración pero cabrón dimos o sea dimos asco cabrón o sea cabrón dimos fumillante cabrón cuando salieron primero los números que yo cabrón el número yo voy a hacerlo suéltame los números suéltame los números cuando yo veo nada para el carajo siete puntos pero mira hace poco hace poco en la oficina este yo le estaba enseñando yo visto al productor de este canal los vídeos de que joyita y no se vean tan mal el tan es lo que lo jode pero si le busqué más que las comedias el apartamento de molusco que hacíamos el taller de buchi si el taller de buchi para los que no saben buchi era un personaje que yo tenía que era una mujer bien tú sabes que le gustaba troquera le gustaba hacer trabajo yo bien fuerte si yo recuerdo estaba yo sentado como yo yo está allí ser está molusco estamos entrevistando a alguien y yo tenía lo que se pone aquí el in-ear y me estaban hablando a porque se jodó atrás y yo qué pasa qué y se me miraba como que raro acá está acá está qué pasó y era que me estaban hablando y ella bien bruta ya como que qué le pasa a este qué le pasa a este cabrón chau